Para cantar estos versos pido permiso primero Recordando un buen amigo, hombre cabal y sincero Conocido como el Kilo, Luis Carlos Maltos Romero El 18 de septiembre, año 2017 Allá en la Sierra del Pewis, en un fatal accidente Con 28 años cumplidos, lo sorprendía la muerte Luis Carlos Maltos Romero, en su familia era el rey Porque tenía sus tres reinas, cuando del mundo se fue Su madre a quien adoraba, su pequeña y su mujer Allá en el ala movieron, cuando del rancho salió En su preciosa Durango, rumbo a Uginaga partió Dicen los que lo trataron, que era puro corazón Alejandra fue su hermana, y Fausto fue su carnal Al recibir la noticia, no podían asimilar Porque adoraban al Kilo, dicen que no hay otro igual Evelyn su negra linda, y su pequeña Nicol Al cielo rezan por su alma, y en medio de la oración Piden a Dios que les mande, la paz y resignación Ofrezco mis condolencias, y mis respetos también Para José Antonio Maltos, igual para su mujer Para la señora Dora, porque se ha marchado el rey Un saludo quiero enviarles, en juicio de Dios me encuentro Adiós A mi madre le agradezco, ese noble sentimiento Recuerdo que me decía, siempre he adorado tormento Adiós Adiós todos mis amigos, adiós mis padres también De mi esposa no me olvido, no me volverán a ver Jugando con mi pequeña, que fue todo mi querer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!